eso que acabo de pasar es un trailer y aquí viene otro voy en una carretera hoy es día de fondo largo y al menso de yo se le olvidó carga de frontal entonces voy en la oscuridad pero la buena noticia es que está amaneciendo bienvenidos al vlog de hoy no morí pero aprendimos cosas importantes la primera correr en carretera es peligroso correr en carretera antes de caer sol es más peligroso hacerlos infrontarles una vida muy estúpida pero comer estas barritas es buena idea kilómetro 33 horas 5 corriendo momento de un juguito gatorade jugo 5 kilómetros 3 horas y media me tuve para reemplazar la botella de gatorade este quizá no rompa mi récord de maratón pero hace un tiempo bastante decente vamos 4 horas 11 minutos maratón completado estuvo cansado pero fue divertido se supone que nada más era un fondo pero realmente la distancia de 42 no deja de ser un maratón es una distancia importante es la reina de las distancias y ayer comentaba esto con mi crew y con algunas personas que a pesar de que era un fondo dentro del programa para este proyecto secreto me sentía nervioso o sea no vaya no sabía cuál iba a ser el resultado no sabía si a lo mejor me iba a sentir más cansado de lo normal si iba a acabar bien y una de las personas con las que hable me dijo es que sabes que disfrútalo yo ahorita no puedo correr córrelo por mí disfrútalo por mí y no sé como que esas últimas palabras fue el último que escuché anoche antes de dormir digamos me impulsó como el hecho de estarlo pensando en otra persona haciéndolo por alguien más digamos me llevo a este nirvana de la ultradistancia que algunos ya conocen en el que tu cuerpo simplemente corre o sea no eres muy consciente de lo que estás haciendo simplemente estás corriendo y haciéndolo lo mejor posible y pues eso fue lo que salvó hoy el día el resultado excelente me sentí muy bien extrañamente comí muy poco no sentí mucha necesidad y bueno mañana es día de trail